Saludos, despedidos, despedidos, despedidos Saludos, despedidos, despedidos Saludos, despedidos, despedidos, despedidos Saludos, despedidos, despedidos Saludos, despedidos, despedidos Saludos, 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 despedidos ¡Páganle la deuda! ¡El hijo! ¡Lian! ¡Lian! ¡La gente es la promoción! ¡La mallada para el perro! ¡Lian! ¡Fúntese! ¡Lian! 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 ¡Lo vas a sentir! ¡Lian! 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 ¡Bravo! ¡Bien! ¡Lian! ¡Lian! ¡La pensión de 11 años! ¡Pero bueno! ¡Júntense!